La Municipalidad de Pérez Celedón dio a conocer que este lunes comenzó la venta de las entradas para las personas quienes quieran disfrutar cómodamente del tope nocturno el 6 de diciembre como el desfile de luces el 7 de diciembre, como parte de la agenda del Festival Luces del Valle. Las entradas están disponibles, se pueden adquirir en la Municipalidad de San Isidro del General y en la Oficina Periférica en Plaza Monte General. Para este año 2024 todas las graderías tendrán butacas, esto con el fin de tener un mayor orden y que las personas que compren estas entradas no tengan ningún problema. La empresa a cargo de su instalación ya fue adjudicada. La Comisión Organizadora informó que la gradería del costado norte tiene capacidad para 1.100 personas y la del costado oeste del parque de 700 personas. El costo de cada espacio es de 8.000 colones en el caso del desfile de luces y 2.000 colones para el tope. A principios de diciembre se inicia con la instalación de estas graderías para que estén listas para el tope el 6 de diciembre y el desfile el 7 de diciembre.